Hola soy David Ochoa con el Walkman serie B de Sony un reproductor de mp3 que como pueden ustedes ver es muy pequeño es del tipo como memoria USB y que tiene a pesar de eso varias funciones que están muy interesantes y que les voy a mostrar en este momento vamos a ver rápidamente que de los lados tiene el botón de hold para impedir que se activen las funciones de manera accidental ahí esta la pantalla cuando ustedes lo activan les da la indicación y además les pone la hora por la parte de atrás tiene los micrófonos de este lado los botones para grabar, ahorita les voy a decir que graba los botones de volumen y un botón para activar los bajos o cambiar el tipo de reproducción de la música y pues este es el conector USB para que le carguen la música que quieren ponerle a su Walkman por la parte de adelante tiene el botón de zap, es una tecnología que se llama zapping que les voy a explicar en un momento mas tiene el botón para que ustedes regresen en las funciones o se vayan directamente al Home y esta rueda que gira hacia los lados para arriba y para abajo que les sirve para avanzar la música o moverse en el menú y esta este botón que es para precisamente reproducir o pausar la música ok y finalmente acá tienen ustedes el conector de sus audífonos por supuesto estándar 3.5 vamos a ver ahora el menú principal cuando ustedes lo encienden tienen estas cuatro opciones de entrada como es un reproductor de mp3 los manda a su biblioteca de música pero también tienen la opción de grabar voz de escuchar la radio FM y también grabar radio FM y de meterse a la configuración y la primera opción es lo que se quedaron escuchando la última vez ahí está la indicación en la parte de arriba de la canción están en el folder que contiene todas las canciones y ahí abajo no sé si alcancen a ver está la indicación de que está reproduciéndose está el símbolo de reproducir y ahí está ya el símbolo de pausa el número de track, el modo que es shuffle aleatorio y el indicador de la batería si me regreso con este botón back tengo el mismo menú y bueno están los folders, todas las canciones divididas por artista, álbum, género y playlists que ustedes pueden armar aquí en su Walkman o en el software de la computadora tiene FM y en esta sección pueden ustedes ir directamente a las estaciones que ya han guardado o pueden agregar manualmente más de ellas pueden escuchar lo que grabaron de la radio FM o pueden borrar, manejar los archivos que ustedes tienen de sus grabaciones y finalmente en la sección de configuración ustedes pueden controlar, por ejemplo el tope de volumen de sus audífonos si le van a dar esto a un niño y no quieren que desde pequeño se dañe sus oídos pues le pueden poner ahí que no cambie no sé, del volumen no sé, no el 20 que no llegue al 30 claro que un niño de hoy fácilmente se va a poder meter a cambiarle eso el mismo pero bueno, está la sensibilidad al escanear el FM están las configuraciones de grabación que en el modo de voz tienen tres opciones calidad alta, media y baja así de sencillo les voy a dejar ahí en bypodcast.com algunas muestras que hice ya grabando de la radio FM y en voz en diferentes calidades cuando quieren ustedes grabar, por ejemplo voz se van ustedes aquí a esta parte que dice voz a la sección de voz y basta con que presionen este botón que es el de grabar, como ya habíamos quedado y después ustedes pueden escuchar, borrar y manejar los archivos que hayan grabado cuando quieran ustedes grabar FM asegúrense de poner asegúrense de escoger la estación ponerle los audífonos porque los audífonos es la antena y le vuelvan a apretar este botón que es el de grabación por último les quiero mostrar el modo la tecnología zapping que se activa con este botón que dice Zap no saben ustedes que escuchar simplemente le presionan el botón Zap y van a escuchar en sus audífonos zapping una mujer una voz de una mujer que indica que empezó a ponerles fragmentos pequeños de canciones hasta que ustedes escojan la que más les gusta la van ustedes a escuchar no al principio sino en medio cuando encuentran una canción por ejemplo vamos a suponer que esa esa me gustó luego van a presionar Zap y termina indica indica que zapping out que ya terminó y les pone desde el principio esa canción para que la disfruten por completo bueno pues este es el Sony Walkman B un reproductor de MP3 que viene por supuesto con sus audífonos estos de meterse por completo al oído son pequeños que no son los más cómodos pero pero bueno esto es lo que incluye el empaque únicamente los audífonos y el reproductor en México el de 2 GB cuesta 800 pesos y el de 4 GB cuesta 1000 pesos está en esos dos en esas dos capacidades 2 y 4 GB y está en diferentes colores yo soy David Ochoa para Byte Podcast